Bien, aquí estamos entusiastamente conversando con el Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones de Don Gabriel Muñoz Obando. Presionado Don Gabriel de los paisajes de Tierra del Fuego. Sí, estamos perfectamente. Conversando acerca de ello y, bueno, los fuellinos apuestan mucho a su futuro turístico, un futuro, bueno, 2020, de aquí para adelante, digamos. Hay lugares prístinos de una enorme belleza, de bosque profundo y también de hielos en esa zona, ¿no? Sí. Así que, interesante. No, muy interesante en el aspecto cuando uno tiene la posibilidad de hacer un recorrido por todos los sectores. Que nos ha pasado a nosotros, que nosotros tenemos que efectivamente hacer esos recorridos para ver el tema de conectividad terrestre. Por cuanto nosotros, como transporte, también tenemos algunos subsidios. Sí, claro. Y tenemos, en este caso, subsidios que salen de porvenir hasta Pampa, Guanaco, el sector de la parte más cercana a la frontera, también hacia el sector de las flores, también tenemos ahí subsidios que tenemos comunicación hasta todo ese sector sur de Tierra del Fuego. Bueno, también tenemos un subsidio terrestre que es de porvenir hacia Primavera. Y, obviamente, lo que estuvimos ahora, hace muy poco, trabajando fue ver la factibilidad de generar otro subsidio, un subsidio que se llama la esa estancia. Que es las estancias, que es tratar de comunicar varias estancias que hay en el sector de Primavera. Más o menos de hacer un recorrido semanal, por lo menos con algún tipo de locomoción para que pueda, en este caso, toda la gente que trabaje en la estancia, poder tener alguna conectividad, acceso, en este caso, a transporte. A transporte, a seis lados, en fin. Bueno, nuestra cartera, nosotros tenemos, manejamos alrededor de 3.500 millones de pesos en subsidios. Por tanto, marítimo, aéreo, terrestre, en toda la región de Magallanes. Hoy día, a propósito de la conectividad marítima, al final ya vamos a dejar el tema del transporte local, que, en fin, ya hay algunas consultas que queremos plantear respecto a ese tenor y ese tema. Pero en el tema del transporte, en la Tierra del Fuego, especialmente porque la conectividad acá con Natales, hacia la Argentina y hacia la Argentina también, de Río Grande, Ushuaia, de la Tierra del Fuego, está como establecida. Pero la salida de Porvenir, en el tema de transportes, solamente tienen el aéreo y el marítimo. Y el terrestre, hubo un empresario, recuerdo yo, un par de años, que tenía un bus que salía a Porvenir, primero a Angostura y llegaba a Punta Arenas. Después, por el tema de los subsidios me refiero yo, de ahí como se quedó la empresa y yo no sé si hoy día existe esa conectividad. Mire, nosotros justamente ahora, el primero de mayo, empieza a funcionar un nuevo subsidio, que va a comunicar, obviamente, Punta Arenas con Primavera. Ya. Ya es un bus de mayor capacidad, más amplio. Hemos tenido muchas dificultades en el subsidio, justamente, de Primavera, por cuanto la población flotante que existe, con los diferentes trabajos que se han ido generando en cada una de las comunas, y que es parte, bueno, de lo que ha sido también el plan de zona en Primavera, donde ha generado inversiones bastante, bien importantes en cada una de las comunas. Ha significado que hemos tenido que ir cambiando en algunos aspectos, en especial lo que es subsidio. Y lo que hicimos ahora último, bueno, generamos un nuevo subsidio que va a empezar a funcionar el primero de mayo. Y vamos a tener ya conectado, hoy día, Punta Arenas con Primavera. Hoy día ya tenemos un subsidio funcionando, pero es un subsidio provisorio, hasta que empiece a funcionar el actual. Ya. Que es con un bus más grande, que es lo que necesita la población hoy día de la comuna, en este caso de Primavera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como yo le comentaba antes, el acercamiento que tiene que tener vuestra Seremia con obras públicas es interesante, porque podemos poner subsidio, pero la gente quiere mejorar también las rutas. Bueno, eso le corresponde a obras públicas. ¿Ese acercamiento se da? Sí, efectivamente. Hay un vínculo en ese aspecto. Nosotros tenemos una muy buena comunicación con el Seremia de Obras Públicas y obviamente también con el director de Vialidad, que es una de las cosas más importantes en todo lo que es caminos y rutas. Pero sí, efectivamente, trabajamos muy vinculados con Ricardo. Ricardo Aro. Ricardo Aro, el Seremia de Obras Públicas. Y en muchos temas siempre estamos trabajando en conjunto. Ahora, justamente, ya muy próximo, tenemos que hacer el comité de reunión para todo lo que es el tema invernal. Tenemos que juntarnos con los diferentes estamentos, con Vialidad, con Carabineros, con la gente de la municipalidad, en este caso, que están vinculadas en las partes de las rutas. Y tenemos que empezar a planificar lo que va a ser ahora el plan de invierno. Tenemos que hacerlo ahora, muy pronto, porque ya por las mismas temperaturas ya está apareciendo algo de escarcha en algunos sectores. Y bueno, es parte de lo que hacemos todos los años, la preparación de lo que es la época invernal. No solamente lo vamos a hacer en lo que es la parte terrestre, sino que también queremos tener una conversación muy pronto con la parte, con todos los entes que es la parte aérea también, por cuanto las situaciones que se han generado por condiciones climáticas, cuando hemos tenido algunos problemas en los vuelos. También queremos incorporar y hacer una reunión previa con la concesión de aeropuerto, con la dirección de aeropuerto, con los operadores, en este caso, y la línea aérea. Cómo no. Vamos a un llamado telefónico. Bajo suyo, Seremi, perdón, hay unos fonos. Ah, muy bien. Sí, cómo no. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, caballero? Cuénteme. ¿Cómo le va, don Juan? Muy bien, pues. Saludad y al señor Gabriel. Sí. Los saludo a Gabriel Machado. Mire, yo quería plantearle un tema que hace rato que lo estoy planteando y no ha habido ninguna solución, del transporte de Río Gallego, Punta Arena, viceversa. Bueno, los días lunes y miércoles desde Río Gallego no hay ninguna empresa nacional que haga la frecuencia. Y de acá hacia Río Gallego el domingo y el martes lo hace solamente la empresa El Pingüino. Yo no sé cuál es el tema que no se ha solucionado, no se ha llamado a licitación. El otro día llamé el lunes, estimado Juan, usted dijo que problema en Argentina, pero ¿para qué está el comité de frontera? Digo yo. A veces usted quiere venir un día y no hay pasaje. Entonces hay dificultades porque a veces hay gente que tiene que viajar de urgencia. Incluso la empresa Argentina Pingüino está saliendo ahora a las 6 de la tarde desde Río Gallego. No cumple con el horario estipulado que es a la 1 de la tarde. Y aparte de eso, cuando uno viaja, estimado amigo, como el bus va bien el Pingüino, realmente deja mucho que desear en la seda dentro del bus. Ya. Eso lo quería plantear y ojalá, señor Gabriel, se solucione ese problema o se llama licitación, porque ya eso no es hace un año, hace más de dos años y medio que la empresa Pacheco no hace la frecuencia de la que tenía él. Antes habían cuatro empresas, Espesa Overa, Mansilla, Gisoni y Pingüino, y ahora tenemos dos, que hay mucha más gente. Ya, muy bien. Eso es lo que quería plantear, estimado amigo. Ya, gracias. Gracias, muy buen día. Buen día igual. Bueno, ¿qué está pasando efectivamente? Lo de buses Pacheco tengo entendido y yo lo manifesté el otro día, porque tuve la consulta y conversamos con Héctor Pacheco, que los papeles se entrabaron en Buenos Aires y de que a él no le permiten el ingreso a Santa Cruz, porque hasta donde sé, Pacheco viaja a la Tierra del Fuego, a Rio Grande de Ushuaia, pero no a Santa Cruz. ¿Por qué? Bueno, algo pasó que se entrabaron nuestros documentos, no sé si usted tiene algún otro antecedente, o esta empresa hizo algún requerimiento a la Secretaría Local, eso por un lado, y lo otro, de estas empresas que no viajan en determinados días y que de cuatro bajaron a dos. ¿Tiene alguna explicación ahí algo al respecto? Sí, mire, lo que ocurre en este caso es efectivo lo que plantea el vecino. Se produce un efecto en este caso cuando se hace una licitación, en la cual son acuerdos bilaterales, en los cuales se indican la cantidad de trazas. En este caso se dice ya para la comunicación interprovincial de un sector, en este caso de Punta Arena, a Río Gallego. Sí. Se indican que hay tres trazas de buses argentinos, en este caso tres viajes por buses argentinos, tres viajes por buses, en este caso nacionales. Ya. Son acuerdos binacionales. La problemática se genera cuando, en este caso, la empresa que gana la licitación, que en este caso puede ser X empresa, no cumple con los servicios y no hace los viajes. Las otras empresas obviamente empiezan a pedir que esas trazas se las entreguen a ellos. Y bueno, en este caso, lo que ha pasado con Bucet Pacheco ha sido eso. Ha tenido varios... Ellos ganaron dos o tres trazas, no solamente a Río Gallego, sino que también a Ushuaia, a Calafate, y en las cuales hay algunas en estas casas, en estas trazas que han tenido que realizar, no han cumplido. Y eso ha generado que hoy día se hayan levantado cargos a través del Ministerio de Transporte, y bueno, hay algunas que han sido caducadas. Y hay que esperar un nuevo proceso de licitación. Ya. Por cuanto ya este proceso de licitación lo vamos a preparar este año para generar nuevamente un nuevo llamado y puedan otras empresas estar interesadas. Hoy día lo que estamos haciendo, estamos ya tramitando con alguna otra empresa, como Gisoni, y a través de, bueno, del operador Carlos Silva y Barrilla, Carlos Barrilla, para que puedan generar también estas trazas que se dejaron de hacer, puedan tomarlo ellos, a través de estos permisos precarios que se realizan, y puedan cumplir durante el tiempo que falta de licitación, ellos puedan hacer estos viajes interprovinciales. Ya, ¿y esto es de rápido trámite? Mire, el trámite no es tan rápido. Nosotros habríamos querido que el trámite fuese dentro de un... Claro, un expedito, que fuese en un mes. No, ha sido un poco más complicado. ¿Esto va realmente a Cancillería? ¿De Santiago, Buenos Aires? Sí, efectivamente. ¿O se resuelve acá solamente? Se resuelve a nivel nacional, se resuelve en Santiago, en el Ministerio, y lo que nosotros estamos viendo, y estamos tratando de apurar estos trámites para que puedan ser lo más rápido posible, y estas otras empresas puedan cumplir, en este caso, las trazas que están... Pero cuando usted me habla de lo más rápido posible, ¿estamos hablando cuánto? ¿Tres meses, seis meses? No, dos meses estamos... Dos meses. Es lo que se ha demorado, la primera, en este caso, la primera traza que se está entregando, en este caso, a la empresa Gisoni. Hay otra empresa que está postulando una traza precaria, que es igual una que ya dejó de hacer también, Buses Pacheco, y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque lo que necesitamos es la conectividad. Pero nosotros podemos velar, y fiscalizar, y revisar, en este caso, todo lo que son los buses nacionales. Los buses extranjeros, nosotros no tenemos institución para ver o fiscalizar en algún aspecto. Se viene la temporada invernal, mi estimado Gabriel, y la verdad es que empieza inmediatamente a surgir la voz de los vecinos, que los buses no cumplen, que los colectivos salen tarde, y además, últimamente, y a ese tema vamos al final, la relación que existe hoy en día con los taxis colectivos, Tacop, Aretacom, con la movilización mayor, que tiene un subsidio, los colectiveros siempre se quejan que por qué los grandes tienen subsidio y los pequeños no. Además, se está anunciando, o el rumor está, por lo menos ya es establecido, de que viene un alza de la tarifa de la locomoción menor. En fin, todo eso. ¿Cómo se puede, haciendo un resumen de todo aquello? Un resumen. Mire, lo que pasa hoy en día en el transporte, tanto menor como mayor, sí, nosotros hemos tenido diferentes conversaciones, no solamente conversamos con la empresa, también conversamos con los gremios, y en este caso también con los sindicatos. La semana pasada estuvimos conversando con Aretacom, con todos los asociados, y estuvimos viendo algunos problemas que tenemos, más que nada administrativos, dentro de la misma secretaría. Ellos no hicieron algunos alcances que tenemos que nosotros igual revisar. Estuvimos viendo algunos temas de fiscalización, donde obviamente hay algunos temas que ellos nos han pedido, que nosotros empecemos a ver, y es bueno, obviamente algunos reclamos, porque ellos nos planteaban y pensaban que nosotros solamente estábamos muy enfocados a la fiscalización del transporte menor. Ya. Nosotros le explicábamos y bueno, lo que es efectivo, nosotros tenemos fiscalización, un programa de fiscalización completo, que no solamente fiscalizamos el transporte menor, sino que el transporte mayor, a los camioneros, en este caso, a los subsidios que nosotros tenemos instalados, a los buses escolares, al transporte interprovincial, tenemos un programa muy amplio. Hoy día nosotros estamos bastante contentos porque por lo menos una de las cosas que nosotros nos habíamos planteado cuando se generó el nombramiento y a través de nuestra presidenta iniciamos este periodo del nuevo gobierno, una de las primeras cosas que queríamos era aumentar nuestra fiscalización, pero necesitábamos mayor dotación y también mayor implementación. Y eso ya se generó en el mes de enero, el primero de enero aumentamos de cinco fiscalizadores a siete, también nuestro parque, en este caso, automotriz, también lo aumentamos, ya no solamente contamos con dos vehículos, sino que con tres, y esto nos genera mucho más posibilidad de hacer mayor fiscalización a nivel regional en diferentes puntos y diferentes comunes. Pero la relación hoy día con el transporte menor es una relación fluida, en la cual obviamente hay que hacer un entendimiento que el transporte menor en este aspecto ellos es transporte privado, las vías que ellos generan en este caso o la todas las rutas que generan en lo que es transporte, lo ven ellos, igual que el tema de las tarifas, no es un tema que nosotros podamos, no tenemos injerencia. Ya, pero se les comunica. Sí, efectivamente, hay una comunicación, ellos tienen que cumplir con informar con 30 días de anticipación en este caso un aumento o un alza de tarifas. ¿Y eso ha llegado a la Seremia? A nosotros nos han informado todas las alzas que se han efectuado. ¿Pero la que viene? Efectivamente, hay ya varias empresas, en este caso varios gremios que están ya aumentando sus tarifas en el transporte menor. Hoy día esas son alzas las cuales nosotros no tenemos injerencia. Ahora, el tema, perdón Gabriel, ¿esto tiene fecha o lo van a hacer de forma parcializada cada empresa? No, ha sido parcializado en diferentes líneas, hay diferentes gremios, diferentes asociaciones y han ido aumentando, más o menos todos están llegando casi los mismos valores, están aumentando alrededor de 50 pesos, más o menos lo que ha sido el aumento. ¿4.50 entonces? 4.50, efectivamente. Varias empresas ya comenzaron a contar de unos días atrás y otras van a ser a contar del primero de mayo. Es un tema en el cual nosotros obviamente conversamos con ellos y preguntamos a qué se deben también estos alzas. Bueno, los alzas ellos nos plantean que son de diferentes materias, o sea, costos de los neumáticos, combustibles, pero bueno, es un tema en el cual nosotros hemos conversado con ellos, obviamente tratamos que se regule, que no sean esas alzas tan altas y bueno, lo que nos ayuda también a regular también el precio es el transporte mayor. ¿Cómo no? Como ahí nosotros tenemos el transporte está subsidiado, en cierta forma las alzas que se generan no son tan altas y hoy día, bueno, si uno hace recuento de que se inició el transporte mayor, comenzaron con 250, hoy día estamos en 320, tenemos una de las tarifas más bajas a nivel nacional y obviamente, bueno, esto nos ayuda también a regular un poco lo que es las alzas tanto del transporte menor como el transporte mayor. Exactamente. Bueno, es verdad, tengo entendido que se cumplía el plazo de la movilización mayor a propósito y este se prorrogaba por un año más, ¿así? ¿fue lo que se ha hecho últimamente? Efectivamente, lo que estamos haciendo hoy día a contar de mayo de 2015 finaliza el contrato ya con Moigas. Ahora, este otro mes. Este mes que viene. Y nosotros estamos en las conversaciones con la empresa en este caso para generar una extensión del contrato por un año más para que nosotros tengamos el tiempo suficiente para hacer la licitación. Ya. Nosotros necesitamos ese tiempo que es alrededor de un año en especial porque una licitación tiene todo un proceso, un calendario que va a la Contraloría, va a la DIPRES para la aprobación de los dineros y bueno, obviamente como estamos haciendo varias modificaciones en lo que va a ser el transporte de la futura licitación donde queremos hacer varios cambios, tenemos que tener un tiempo prudente que es de un año y es lo que estamos hoy día ya en conversaciones con la empresa que ya está en Mono Serrán en algunos valores para generar por lo menos una extensión de un año y poder llegar hasta mayo de 2016 y ya en mayo en finalizado mayo junio hacer entrar con los nuevos operadores que podrían ingresar en el transporte mayor. El parque menor está congelado, ¿no es cierto? Sí, hoy día está cerrado el transporte menor tanto en todas las comunas a excepción en este caso donde ya hicimos una apertura de taxi básico en Puerto Natales. Fue una de las cosas que nos solicitó en este caso el Consejo Comunal también nuestro gobernador José Ruiz en una de las visitas en la primera visita que hizo nuestro ministro a Puerto Natales tuvieron la posibilidad de conversar con él y solicitarle la apertura de los taxis básicos porque hoy día hay una escasez en este caso del transporte de los taxis que son de color negro con amarillo. A lo cual accedió y nosotros iniciamos un proceso de licitación que concluyó o sea finalizó ahora el 6 de abril donde hicimos tuvimos una gran participación hubo muchas muchas personas que participaron participaron tuvimos más de 180 postulaciones de las cuales 160 más o menos eran las que cumplían y teníamos nosotros la posibilidad de generar un abril para 35 taxis básicos y 5 taxis de turismo y bueno hicimos un sorteo en el cual hubieron muchas personas que cumplieron con todos los requisitos muchas personas tuvieron más de 100 puntos alrededor de cerca de 47 personas 48 personas tuvieron 100 puntos que cumplían con todo lo que era los requerimientos de la base administrativa y bueno finalizó el día 6 y en este caso las 40 personas que quedaron en la primera instancia fueron las que ya hoy día está cerrado el proceso fueron los que postularon y hoy día ya los que también entraron y están anotados dentro del registro público del transporte como no hoy día esperábamos nosotros poder generar que no postularan todos que hubiera una posibilidad que no solamente fueran los 40 sino que pudiéramos correr la lista de espera pero no se generó hoy día las 40 personas que quedaron en los primeros lugares postularon todos y hoy día está ya cerrado estamos esperando que a nivel central no llegue ya el cierre completo del proceso para que nosotros ya hagamos también obviamente el anuncio y la inauguración de este nuevo servicio con 40 taxis básicos en este caso en Puerto Natalia me parece estupendo yo quiero agradecerle Gabriel el que nos haya acompañado en esta mañana acá en Polar del Parlamento en esta jornada que corresponde a este jueves 16 de abril se va a llevar un regalito nuestro salmón ahumado laminado gran camarina puerto natal es un producto de exportación una exquisitez usted no va a probar nada todavía así que esto es para nuestro invitado así que un producto de exportación muy amable muchas gracias en que lo pase muy bien Gabriel y bueno cualquier consulta respecto a alguna denuncia que exista a futuro ya sabremos que tenemos que acudir a la oficina lo llamaremos para que nos dé alguna respuesta ante la inquietud de nuestra gente primero que agradecer esta posibilidad de tener contacto con la comunidad y efectivamente nuestro servicio está disponible hoy día para todos los que sean los reclamos tanto de telecomunicación y transporte así que estamos trabajando en eso y estamos trabajando en todo lo que es la fiscalización también del transporte muy bien muchas gracias Gabriel muchas gracias a usted muy gentil hoy con el Ceremia de Transportes y Telecomunicaciones Gabriel Muñoz Obando en este Polar en Parlamento buenos días